lecciones de la biblia a continuación hola bienvenidos esto es lecciones de la biblia un espacio para estudiar la palabra de dios hoy estudiaremos el mensaje para el tiempo del fin de apocalipsis y voy a leer un texto que está en apocalipsis 14 100 diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas en los vídeos anteriores dijimos que el enfoque para este tiempo es la predicación de la segunda venida de cristo hoy confirmaremos por qué esa es la verdad presente en el mismo capítulo 14 que acabo de leerles hay tres partes en la estructura del texto en la primera ve a los salvados en el cielo y luego explica por qué los salvados llegaron al cielo el mensaje de los tres ángeles y a renglón seguido terminando el tercer mensaje del ángel viene la segunda venida de cristo resultado lo que se tiene que predicar antes de la segunda venida cristo se llama el mensaje de los tres ángeles hoy nos concentraremos en el mensaje número uno y eso es vital para nosotros porque estos mensajes convierten el mundo simbólicamente en trigo y en uvas el trigo es llevado al cielo y las uvas son machacadas en el lagar de la ira de dios y estos son símbolos ahora qué hay en el primer mensaje dice teman a dios este temor a dios no es tenerle miedo es la palabra reverencien a dios ahora porque hay que reverenciar porque hay que tenerle amor a dios porque dos cosas deben suceder primero su juicio al llegar los seres humanos han tomado el mundo y han hecho todo lo que pueden por tomarse sus decisiones bien pues el mensaje de hoy es no te preocupes no te preocupes todos los que están temando decisiones políticas económicas y que dañan la moral de la familia y la moral del pueblo y la moral de todo van a ir ante un juicio a la presencia de dios es un mensaje presente y el segundo es adoren al que hizo el cielo el mar y las fuentes de las aguas si tú vas a éxodo capítulo número 8 en el cuarto mandamiento la razón que se da para guardar el séptimo día de la semana el sábado es esa porque es el creador entonces en el mensaje del primer ángel nos está recordando que los hijos de dios en la tierra debemos recordar el monumento de la creación en estos días escuché una conversación cuántos días se demoró el señor en hacer la creación 6 o 77 porque el séptimo día está incluido dentro de la creación es la conmemoración de la creación entonces al mundo se le olvidó que hay un dios creador y empezó a ver evolucionismo y al mundo se le está olvidando que si hay un dios que creó él existe y entonces vino el ateísmo y ha sido una fábula interesante del enemigo de dios quitar este monumento de la creación pues bueno en esta verdad presente antes de que venga cristo dos cosas deben recuperarse uno la confianza en dios de que él tiene el control y el juicio certero él lo va a hacer y todos estos que han cometido barbaridades tú y yo iremos ante ese juicio y segundo que el monumento recordativo de la creación el séptimo día de la semana hay que resucitarlo y rescatarlo piensa muy bien porque estamos hablando de una verdad presente y de un mensaje para nuestro tiempo soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez